El senador demócrata Bob Menéndez recomendó al gobierno de los Estados Unidos que suspenda a El Salvador y Nicaragua el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana como respuesta a sus retrocesos democráticos. Durante una audiencia pública del Comité de Relaciones Exteriores para discutir la situación de la democracia en América Latina y el Caribe, el senador increpó al subsecretario de Estado para el hemisferio occidental Brian Nichols y le recomendó que junto a la administración Biden se evalúen medidas comerciales más severas en contra de ambos países. Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, ha sido crítico de varias decisiones del gobierno salvadoreño, especialmente después del 1 de mayo. Después de la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el influyente demócrata incluso pidió a Biden que condicionara el apoyo financiero que se otorga a El Salvador a través del Fondo Monetario Internacional, que depende en gran medida de los aportes estadounidenses. En la Asamblea Legislativa, el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, opinó que es una posición muy personal la del senador Menéndez y cuestionó que se compare a El Salvador con Nicaragua, pues son dos escenarios muy diferentes. Bueno, mire, no tenía conocimiento hasta ahorita y creo yo que por el momento lo voy a tomar como una petición de un senador. Son 100 senadores y me imagino que eso debe de ser una cosa, un acuerdo tomado como que si fuera un colegiado, el senado es un ente compuesto por 100 senadores. No comparto esa posición porque en primer lugar no creo Nicaragua y El Salvador no nos dejen de meter en el mismo Huacal. No es la misma parte histórica democrática la de los dos países. Aquí nos encarcelaron candidatos a presidente. Y luego yo creo que pues el tema de las sanciones y del TLC para mí es casi improcedente pensar que va a venir un castigo de este tipo. Creo yo que está sobredimensionado lo que está diciendo el senador y hasta ahorita lo voy a dejar como algo que pide él. Falta ver qué opina el senado en general. El diputado de arena, Mauricio Linares, expresó que se debe tener cuidado con las relaciones con los Estados Unidos. El legislador mencionó que hay que recordar que el país norteamericano es el principal socio comercial de El Salvador. Bueno, la verdad es que siempre lo he manifestado. Tenemos que tener mucho tacto en cuanto a lo que es las relaciones con nuestro país amigo de los Estados Unidos, ya que aparte de que es nuestro principal socio comercio exportador. También en él viven cerca de tres millones de salvadoreños y que creo que merecen un respeto para que no tener esta situación tan tensa con ellos. En el tema del tratado de libre comercio, esto venía a afectar grandemente, como lo dije anteriormente. Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país. En el año 2020 se exportaron más del 40 por ciento de los productos que están registrados en la exportación. Cerca del 40 por ciento corresponde a Estados Unidos, el lugar donde llegaba todo este producto. Mientras que la diputada del FMLN, Anabel Belloso, recordó que en su momento ese partido de izquierda no apoyó en la aprobación del TLC en el país y reiteró esa postura. Bueno, en primer lugar quiero reiterar y traer en cuenta el antecedente de cuando se aprobó por la Asamblea Legislativa en aquel momento el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como FMLN no acompañamos. Fue un tratado que se negó, bueno, al final fue una aprobación prácticamente exprés, sin mayor discusión y que a la base, digamos, no había realmente una relación de ganar y ganar. Por lo tanto nosotros no lo acompañamos. No es una medida desde la perspectiva económica que al menos como un partido de izquierda, digamos, que tengamos o promovamos. Eso lo quiero reiterar para que no quede duda de que nunca fue, desde nuestro punto de vista, digamos, una medida atinada. Estados Unidos firmó el CAFTA con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2006. La República Dominicana y Costa Rica se sumaron en 2007 y 2009, respectivamente. El acuerdo exenta de tarifas a todos los productos comerciales e industriales y muchos productos agropecuarios. CAFTA entró en vigor un año antes de la vuelta al poder de Daniel Ortega, el mismo año en el que el gobierno de Guatemala firmó el acuerdo marco con Naciones Unidas para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El Salvador, tras la dolarización de la economía en 2001, sumaba a su cuarto gobierno del partido Arena, el de Antonio Saca, hoy encarcelado por corrupción. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.